Pues perdón, perdón, se nos fue la señal, se nos fue la señal, se nos fue la señal. Vamos a tratar de ver. No se nos vaya la señal para acá de este lado. Mil perdones, gente bonita, se nos salió la señal, se nos fue la señal. Bueno, esperemos que para acá de este lado no se nos vaya. Gracias por seguir con nosotros, gracias, gracias por seguir. Ya nos quedó. Estaba estupendo ahorita que se fue la señal de la otra parte de tejidos. Sí, acá de este lado se dio un quejido. Sí, sí, ya de ese lado cuando se fue la señal. Sí, estamos de regreso, sí, estamos de regreso otra vez. Quieres que saquemos el medidor de la frecuencia electromagnética para sacar el carroso. Sí. Ahí lo traes. Y voy a sacar también este diapasón y... Mira, 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 mira. Sí, muestra algo aquí. Hola, hola. Se alcanza, se alcanza, se alcanza, mamón, cara, está detectando la energía. No me chile a luz, no me chile a luz. Ojalá, no se nos corte la señal. Ojalá que no se nos vaya. Sigue estando aquí con nosotros. Hola, hola. 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 Lo detecta por toda la casa. A ver, pásale. Siente la energía pesada Gracias Edgar Ismael Carvajal Gracias por compartir Ayúdenos a compartir esta noche Es una casa Muy tétrica Galán Así es Se siente la sensación Morel Rose Hola a todos Hola, hola, buenas noches Hola, bienvenidos a toda la caraca Qué bonita Se siente la sensación Está pesada aquí Hola, hola, buenas noches Deja tratar de cortar un poquito A ver si es que Algo hay Hola, bienvenidos a toda la caraca Siente las pesadeces Hola 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 Chécalo. 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 Chécalo, te sigo. Chécalo. Gracias Marguillén Por compartirles Saludos para Tutspan Veracruz Saludos, saludos para todos Mientras no se nos va a ir la señal Está todo a dar Cuando regresan al panteón de San Pedro Martín Pues ya mero Galán Vamos a ver, a ver Gracias Gracias gente bonita, gracias Muchas gracias para todos Hola Hola, hola Hola, hola Sí, ya vi Que aquí en estas habitaciones de estos cuartos Escuchemos Bueno, que en estas habitaciones de estos cuartos Había una persona que estaba con una sepsoservidora Ajá Que la mató Pero que la tuvo retirada Bueno, después de muerta Que tuvo tres días teniendo sepsos Y que obviamente Y que obviamente Obviamente En el área de detrás Se puede Se puede escuchar Las manifestaciones De abajo Hola Hola ¿Alguna entidad que se encuentre aquí con nosotros? ¿Alguna entidad que se encuentre aquí con nosotros? Sí Estaba ¿Alguna entidad? ¿Alguna entidad? ¿En el – me que se encuentre aquí con sude ¿Alguna entidad? Bueno, me ya en el – me diga ¿Alguna entidad? En el – me diga ¿Alguna entidad? ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, gracias por esos saludos. Un abrazo también para todos ustedes. Muchos saludos. ¡Gracias! Se siente la... La carga, Galán. Se siente la carga. ¿Se sigo? ¿Se sigo? Sí, nada más para no sacarlos a ellos. ¿Se han quedado? Sí, nada más para no sacarlos a ellos. ¿Se han quedado? ¡Gracias! 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 ¿Estamos en la planta baja o en la...? Estamos en la planta baja. Muchas manifestaciones aquí en este lugar Tiene mucho tiempo Este lugar abandonado Disculpa para toda la gente si no alcanzo a leer todos sus mensajes Lo que pasa es que estamos yendo lo más silencio que se pueda Para ver si podemos captar algo Para no ir haciendo mucho ruido Para que ustedes disfruten este en vivo Y volvió la señal, perdón gente bonita, perdón, perdón Lo que pasa es que se está yendo mucho la señal Pues estamos aquí en una casa en el centro de Morelia, Michoacán Estamos en una casa donde se habla de muchas manifestaciones Muchas presencias Eso es lo que se habla en esta casa Nada más, no podemos dar más datos precisos Pero estamos aquí en Morelia, Michoacán Las actividades no pueden dar más datos Y en el centro de la provincia No podemos dar más datos 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 Sí, pero se habla también galán en estas casas, como donde hay pianos, donde hay este, puede ser que se toque solo. ¿Subimos? Si quieres pásale para allá adelante. ¿Por dónde subimos? Igual por donde está. Mira, el cable está mirando y no hay... El cable, ¿verdad? Sí. Hola, hola. Ahí te va. ¿Quién es el que está moviendo el cable? ¿Puedes decir algo, por favor? Y no hay aire por aquí, no tenemos aire. Hola, hola. Buenas noches, saludos desde Arizona. Muchos saludotes y muchas bendiciones de aquí para allá. Saludos a Tanya y a Mariel. Muchos saludotes y muchas bendiciones de aquí para allá. ¿Por aquí galán? Sí, sube por ahí. Ah, perdón, ¿no? ¿Se lo va a la señal allá? ¿Se lo va? Sí, se va a la señal. Sí, hace rato que tú por ahí ya se me cortó la señal. Tú dices, ¿para dónde galán? ¿Dónde está este? ¿Se lo va a la señal? Gracias. Saludos para Menchaca, saludotes y muchas bendiciones para allá, muchas bendiciones gente bonita, gente bonita. Perdón porque casi no se pueden ver los saludos, no se pueden ver, no sé por qué, pero les mando muchos saludos para toda la gente bonita. Saludos Nayeli, saludos Nayeli Hernández. Hola, hola. Por aquí subimos, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 No sé si se deba a todas las manifestaciones que hay aquí. O es por lo mismo de que está muy encerrado, pero en algunos lados se nos va la señal. Gracias. 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 No Vi alguien parado aquí Galán Vi alguien parado aquí, mira aquí en la puerta, a ver, checala Que no te manejo mucho Galán porque se va la señal Ya se fue otra vez ¿Ya se fue otra vez? Sí, pues se va la señal ¿Dónde te encontrás esa? Aquí, 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 aquí Ponte la Fíjate que vamos a Estaba alguien parado alto aquí, aquí, aquí en la puerta, aquí Galán, vamos a poner el sonido de la campana tibetana para registrar lo que esté Y vamos a tratar de interactuar a ver si esto, si lo quiere prender No, ya no está lo que estaba aquí parado Vamos a dejar que termine Exactamente, estaba aquí en la puerta, aquí, mira Aquí Aquí en la puerta, estaba de este tamaño A ver si la entidad que está con nosotros quiere comunicarse Tenemos aquí un aparatito enfrente que lo toque para que vea que si estamos con él Tócalo, tócalo para saber que estás aquí Acércate y haz lo que parparee Sí, ya está lloviendo ya Entidad Lo que sea que estés Ya no está aquí No, ya se fue Mira, si quieres vamos al puerto de ahí No sé si la señal alcanza No alcanza No, no alcanza Se va a cortar otra vez Entonces vamos a No, es en la parte de arriba mejor Vamos a la parte de arriba Sí, porque ya recorrimos este, todos estos lados Y si vamos a aquel lado Porque es obvio que algo nos está así Allá arriba, pero vámonos allá arriba Te sigo ¿Por allá atrás? Ah, por allá atrás ¿Por acá? Ajá Subiendo por aquí, vea Sí Sí Gracias. 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 Hola, hola. Estaría bien que hicieramos otro barrio aquí. Espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. Espérate en la puerta, en la puerta, en la puerta, quédate ahí. No te pases más por acá. Hola. Hola, ¿quién eres? No sé por qué siento que se va mal. Se asomó ahorita que dijo, creo que vio que se asomó. Aquí se asomó exactamente, mira. Hola. Vamos a ponerle el equilibrio. A ver, agárrame tantito, espérate. Agárrame tantito. Agárrala, agárrala. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Agárrala, agárrala. ¿Está ya aquí con nosotros? Claro. ¿Qué eres? Sí. ¿Te vas a quedar tú solo? Sí. No, no. Ajá. ¿Tenemos el defecto? Sí, nada más acá apago la luz. Dígalo. Dígalo. ¿Dónde? ¿Tenemos el defecto? Nada más acá apago la luz. Gracias. Hola, hola. Toca el aparato, mira, toca el aparato al que está aquí abajo, tócala para saber que estás aquí. Tócame la espalda. Vuelve a tocar otra vez el aparato. Para saber que te encuentras aquí, 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 aquí conmigo. Estamos como nada más tú y yo. No, Galán, ya no está aquí adentro. No, ya no está aquí adentro. Así me trajo desde allá abajo también, pero no me... No, ya no está ahí. Se salió. ¿Está aquí en la escalera? ¿Puedes hacer un ruido para saber que estás aquí con nosotros? ¿Por qué no sigues? ¿Qué necesitas? ¿Tienes miedo a salir porque somos muchos o por qué? Sí. ¿Puedes hacer un ruido para saber que están aquí? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué es lo que dice? Una sombra. ¿Una sombra? Sí, yo lo he visto. Venía viendo hacia allá. Así como que a otras veces que... Más y más. Ajá. Sí, en la diosa semana. No, 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 no. Ay, cabrón. No, marches. ¿Qué? Sé que tiene una foto ahí, ahí atrás del mueble. Ya. No, no. Pero no se acerca. No, si quieres vamos a sacarlos a ellos y nos unimos tío. Tú revisas abajo y yo me veo. Mejor vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si me meto yo? Ay, me meto yo solo, Galán, no sé, es envidioso. Bueno, es más, vas a echar un volado a ver quién se mete. Aquí, mira, aquí, aquí adentro, aquí es donde se está. Tú revisas arriba y yo reviso abajo. Pero es que ya la señal no nos va a alcanzar allá abajo. Y donde se encuentra es aquí arriba. Vamos a estos puertos de aquí arriba. ¿Cuál es? ¿Por dónde? Estos que están aquí, por acá, las escaleras. A ver. A ver, agárrame eso porque ya se está acabando la batería. Puro cosas trágicas aquí, ¿verdad? No, este es un lugar que acaba de durar negatividad. Sí, no, 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 no. Pura negatividad, por eso. Dame un favor, conéctame este. Conéctalo ahí, por favor. Conéctalo ahí, por favor. No, manches, galán, se acaba de asomar acá de este lado. No me sigan, no me sigan, no me sigan. No me sigan, no me sigan, no me sigan, no me sigan. No te sigo. No me sigas, ahorita grito. Hola, hola. Hola. Vuelve a asomar otra vez. Vuelve a asomar. Hola. Mira, ya sé que estás aquí conmigo. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches a toda la gente bonita que se está conectando esta hora. Gracias, gente. Gracias, gente, gracias. Esperemos que nos ayuden a compartir lo que nos ayuden a compartir esta noche. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué? Fíjate que nomás se asomó, pero ya no está. Este, lo que anda aquí nada más le gusta es estar jugando, gala. Se asomó, ahorita en un cuarto está que me metí y ya no está. Es, pasó lo mismo que cuando fuimos al panteón, cuando fuimos al panteón y que atrás del chaneque se le salió la cara del lente y se volvió otra vez a meter. Fue lo mismo. Pero es que no se acerca, nada más se asomó en uno de los cuartos pero no se acerca, no se acerca para nada. Es que, ¿sabes cuál va a ser la bronca? Que parezco iglesia. Sí, que necesitas quitarte todas tus cosas. No, para darle gusto a esta cosa, no. Y ahí está adentro, ¿eh? Sí, ahí está adentro. Deja saco unos cuantos. Estos mercados. Venga, otra vez. Venga, otra vez. Venga, otra vez. Venga, otra vez. Mueve otra vez la puerta. Muevelo otra vez. Oígalan. Se escuchó la puerta ahí arriba. Vuelvelo a mover otra vez. Oí. Muévelo otra vez. ¿Vuelve otra vez? Mueve otra vez la puerta, muévela. A ver, muévela dos veces seguidas. Mueve otra vez. Están en los cuartos de allá arriba. Sí, vamos para allá. Vamos allá, vamos allá. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Vamos. Están en los cuartos de allá arriba. Deja subo allá Deja subo allá Es que está ya en los cuartos de allá arriba Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué es? Subo arriba, medio ¿Nos vamos a atravesar? No Vamos a travesar Nada más con la agua Nada más con la agua Nada más con la agua Qué extraño es Y demasiado extraño Qué extraño ¿Cómo ves Galán ya? Pues yo crecí a Galán para tener fila para regresar allá Bueno Pues ya este Finalizamos Galán este recorrido en esta casa del centro de Morelia Michoacán Sí Galán Sí Galán, fíjate que fue muy extraño Cuando entramos aquí nos dieron la bienvenida o nos recibían de una forma sorprendente Porque como está la casa abandonada No hay forma de que se puedan escuchar quejidos Así es Ok Va Ponle que no sean los quejidos No hay viento Venean las plantitas Los cables de Megacable o de cualquier otra compañía Se están mirando así Oscilando Exactamente Hay mucha energía Galán Mucha energía concentrada aquí en este lugar Mucha energía Se siente mucho dolor Mucha pesadez Se siente Galán en esta Está medio fuerte Y la verdad este No dudo para nada que haya algo aquí Algo o alguien o alguna otra cosa que no se demuestra bien Pero está fuerte Galán Escucho muchas manifestaciones Exactamente Pues yo creo que es hora de Pues ahora sí de Pues ya de finalizar Galán Ahorita vamos a ir a un lugar En donde también se habla de manifestaciones Galán Se habla de manifestaciones Se habla de un velador Y de varias manifestaciones de lo que la gente cuenta Ya que esta persona se aparece ahí Se siente su energía La han visto varias personas Y pues vamos a tratar de Llevar así que la mejor parte de la evidencia que obtengamos Para que ustedes la puedan ver Exactamente Para que no se desconecten gente bonita Nos vemos en unos 15, 20 minutos 15, 20 minutos Nos vemos ahorita en unos 15, 20 minutos Vamos a otra locación Esperemos que les haya gustado esta Y no nos vamos Ahorita nos vemos en un rato más Claro que sí Muchas gracias Y recuerden que somos Paranormal Querétaro Fantasmas Así es Gente por favor suscríbanse Obviamente necesitamos su apoyo Échenos la mano en YouTube Échenos la mano en YouTube No les cuesta nada darle Este campanita La campanita ahí El pulvercito arriba Y este No les cuesta nada Igual quiero mandar también un saludo Alianza Paranormal Visión Paranormal A nivel internacional Jaguar Pan Pocket Caballero Paranormal Que pronto nos veremos Chance en unos Primeros días Nos vemos Pues ahorita finalizamos Galán Gracias gente bonita del mundo mundial Que nos siguió esta noche Esperemos que les haya gustado Y nos vemos ahorita en un ratito más Claro que sí Muchas gracias Saludos Saludotes Buenas noches Nos vemos en un rato más Adiós Bye